Celulitis en las piernas, plaxidez en los brazos, vientre colgado y abultado, termine con estos problemas rápidamente y para siempre con Silhouette 40. Silhouette 40 que penetra entre las células atacando con su activo de alta velocidad las paredes de grasa disolviéndolas y evitando que vuelvan a crecer en tan solo 40 minutos. Seleccione la parte de su cuerpo que desee reducir, aplique Silhouette 40 con lentos movimientos circulares y luego de 40 minutos la grasa sobrante quedará reducida en 5 centímetros o más. ¿Cuánto? 54 centímetros. No importa en qué parte de su cuerpo tenga grasa de más, con Silhouette 40 en 40 minutos notará los cambios. 50 centímetros, es una maravilla. En esta oferta limitada, dos botes de Silhouette 40 por el precio de uno. Además, la guía de uso y un centímetro de regalo. No se pierda esta fantástica oferta llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. Sprayer, satisfacción garantizada o realmente le devolvemos su dinero.